Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en un nuevo juego para el canal En esta ocasión se trata de Rage 2 gente, que es un juego que básicamente quizás muchos conozcan, un juego de acción Mucha, mucha acción, pero mucha acción, combinado con mundo abierto y combates vehiculares que no están nada mal ok Hay bastantes opiniones acerca de este juego, algunos lo encuentran épico, otros lo encuentran en amarillo Otros, bueno, muy bueno, pero el repetitivo en algunas partes Bueno, nosotros vamos a ver nuestra opinión, quiero ver que tal por mi mismo Y junto con ustedes también para disfrutarlo junto a ustedes, en el canal ok, estamos jugándolo Empecé con los gráficos al máximo como es de costumbre en este canal, está ahí todo en ultra Tengo desactivado solamente lo que a mi mismo molesta y me marea que es el... el motion blur Lo desactive o no? Me parece que si lo había desactivado el... Esto, el desenfoque de movimiento no me gusta El desenfoque de movimiento me marea, así que lo desactivo Que es cuando uno se mueve y queda la imagen borrosa No, no me gusta, voy a desactivarlo Y bueno, vamos a... a ver que tal gente No olvidar que... Que bueno, para apoyar el juego y la serie no olvidar dejar su like Que se agradece muchísimo y me ayuda un montón para poder continuar grabando los episodios Y si no estás suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas el contenido que subimos diariamente al canal Estamos subiendo muchísimo, muchísimo contenido diario Y... te recomiendo activar la campanita cuando te suscribas Vamos a poner una partida y poner difícil Y empezamos Teníamos grandes planes para este mundo Para cuando nuestra tierra fuera purificada por el meteorito Apophis Pero todo se fue a pique Por un solo hombre Nicholas Reyn Un solo botón puso fin a nuestro futuro Las arcas emergieron Las ecocapsulas se precipitaron hacia la superficie prematuramente Llenando de vida las tierras baldías El ciclo de la vida se reinició como habíamos planeado hacerlo nosotros Los planes frustrados por las masas, ingenuas y arrogantes Detuvieron la purificación de nuestra débil especie Rechazaron nuestra ayuda Prefirieron su patética existencia al futuro de la especie Cuanta arrogancia Creyeron habernos derrotado Y nosotros dejamos que lo creyeran Pero pasamos a la clandestinidad Observamos sus niñas disputas Sus guerras territoriales Sus infantiles intentos de ordenar el caos Y nos fortalecimos Nuestra ciencia y experiencia se alinearon Con un solo objetivo La erradicación de los débiles ¡Renaceremos! Romperemos sus defensas Tomaremos sus fortines También sus arcas Arrasaremos sus ciudades Estos estados cimientos Esta noche comenzará la purificación Esta noche nacerá de nuevo La Autoridad Con esa intro comenzamos Emisión empezada El Ranger selecciona al personaje Vamos a ir con este man Bueno, me muevo con el rato Bueno, la sensibilidad está bien La he arreglado Mi equipo Mi pistolita Guapetona Perfecto, tiene balas Agua, esto no me gusta Aseguraré la puerta Venga ya, Lily Ese era mío Tienes que darte más vida, Walker Lily Lo más parecido a una familia Crecimos en Vineland Nos crió la sargento Prowley, su madre Yo... Soy huérfano No tengo madre No te preocupes Que hay muchos más Ahora en serio Esta es la buena Muy bien Pues vamos a repartir hostias Let's go Ey, parece que tiene una metrallita Yo tengo una pistola, eh Sal de la caseta Buah, en la cabeza Nice Usar Uy, no Llega hasta el patio Pero hermano, me revientan Abajo veo mi salud, eh Veo que tengo un boomerang 15 balas 635 Bueno, 15 en el cargador Y mi salud que está en 80 Muerto Muerto Que es el mayor ataque que han visto nunca Va en serio Pues en marcha Hora de ganarnos una condecoración Están revelándose estos tipos, eh, gente Los enemigos Agarramos balas de... De balik De... Bueno, de pistola ¡Oh! Es que en la cabeza Se mueren de un disparo, vieja Célula de Feltrita Recoge la célula de Feltrita Que sueltan los enemigos derogados Para regenerar salud No olvides que la célula de Feltrita Son muy inestables Y se disolverán Si no arreglo Y se están llevando la peor parte Ok, me interesa esto Tengo 88 de vida 91 Perfecto Eso me cura Eso Si no... Si ha recibido mucho daño Usa una infusión de salud Para recuperar vitalidad C Usar infusión de salud Esto es una infusión de salud Sale que tengo uno Si pongo el inventario Infusión de salud Pero es de 4 Ah, bueno, tengo 3 Perfecto Se bloquea el nivel 2 Mira, esto no lo voy a ver todavía El inventario Quiero... Luego me lo van a enseñar Es que la teoría Vi las teclas y todo Saben Sé cómo se usan las cositas Sé que con este me agacho Y eso Aunque acá me lo enseñan De todas formas Oh... Es enorme ¿Pero qué? Es un ranger Quien no cualquiera Es el tiempo ¿En serio, man? No hay desfibrilador No hay desfibrilador, que le salve Todo depende de mí Voy a ponerle la armadura ¿Te vas a hacerlo? ¡Hazlo ya! Mandemos a esas alimañas de vuelta al yermo Halys True, Ryan Craig Salen los nombres de los muertos, vieja Me tengo que poner la armadura del Ranger, por cierto Del que vino No tiene cabeza el pobre ¿Te me vas a rajar? Ponte la armadura Andar toqueteando el equipo de los Rangers Mamá te mata, fijo Hay trozos de Jaxi aquí dentro Sí, pero no nos queda otra Toma ya Es incluso mejor de lo que esperaba Esto sí Esto sí que me gusta Bueno Salud 1 y 3 Wingstick Tome, ir solo Voy para allá Pulsa Q para cambiar con rapidez entre las últimas armas que hayas usado O mantén pulsada Q para acceder al armamento completo A ver Ah, aquí tengo las Perfecto Fusil y pistola, nada más Fusil y asalto de Ranger Fusil automática de alta velocidad con una configuración de Ranger Versalta y resistencia Arma de fuego Arma de mano favorita con las funciones en claves De gran fiabilidad Posee potencia suficiente para parar Ah, un botón Oye, Walker Mueve el culo Mamá Sargento te necesita en el patio La ovulación, abrir entrada Bueno, aquí está el registro igual de las cositas que me han ido enseñando y todo eso Manejo de arma, apuntar y toda esa vaina Exploración Bueno, aquí mirar, agacharse, saltar Q y C, deslizarse Eso no es una... A ver Let's go El Wingstick es un artefacto versátil y letal Que se puede usar junto con otras armas Pulsa Q para lanzar O sea, G para lanzar A ver Eh, ¿le di o no le di? Perfecto, muerto 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 Voy a curarme Voy a full ya casi Pusar granadas para causar mucho daño, incluso acabar con grupos de enemigos apiñados Con el G la lanzo Más, pero si con el G la lanzo la otra vaina Mantener pulsado para demorar la granada Y con el cambiar... Ah, con el X cambio de artefacto Perfecto, ahí sale granada La demoro Y la tiro Buah, hermano, cuidado eh Que estoy jugando en difícil Que esto me revienta Buah, esperate Necesito una infusión Sí, sí, sí Perfecto 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 Mami intentó que no te acercaras a esa armadura tanto como pudo ¿Adivinas por qué? ¿Acaso tienes envidia, Lili? No sabes cuánta De no haber sido por la gilipollez esa de los nanotritos Habría sido la ranger más joven en prestar juramento Ranger es una especie de como de... De soldado especial, ¿no? W barpa se verá a subir Perfecto ¿Van que ahí me están enseñando los controles todavía? Se agacharse Mantén pulsado control para usar enfoque y los resultados enemigos y objetos de importancia táctica Enfoque también atrae la feltrita cercana No sé lo que es la feltrita, pero... Ah, supongo que la feltrita es la... Es la vaina que me cura, ¿no? Mira, acá hay enemigos A ver... Sí, ahí viene hacia mí Perfecto Me gusta, me gusta eso Vamos a recargar A ver, espérate Quiero tirar esta vaina Tú tienes que morir Yo te morí Va, perfecto Ya va, Walker ¿Qué estás haciendo? Ven ahora mismo Ya va, Walker en camino Eso me llegó a mí, ¿o no? Al máximo bala de pistola Tengo que llegar hasta el patio Hacia allá Eh Perfecto Feltrita Dios mío ¡Cuánta masacre, hermano! Sí, ese es un enemigo Y allá también hay un enemigo, por cierto Buah, espérate Holy moly Ese era un bicho grande, eh Nah Easy for me Soy un puto ranger Puta madre, quiero armadura O sea, quiero balas de esto, eh ¿Recuerdas lo que nos enseñaron en la academia sobre las armaduras para rangers? Si está cargada, puedes sobrecargarla para despedazar al enemigo Me gusta Me gusta lo que me acaba de decir Mate enemigos sucesivamente para sobrecargar Mate enemigos sucesivamente para cargar sobrecarga Comenta el daño que causas Una vez cargada del todo Podrás activar sobrecarga pulsando V Adelante, azul, sobrecarga también recupera salud Ok Sobrecarga V, a ver Vaya, que es increíble Me voy curando, ¿no? Ok, ahí me enseñaron a usar la sobrecarga, por cierto Con el V Que me curo y soy OP Winstick, perfecto, ya tengo cuatro Eh, no Eh, puto Eh, what the fuck ¿Cuál es el ataque cuerpo a cuerpo? Eh, le mate Que cruz Bueno, ya hay amigos míos Bala de fusil, saldo, perfecto, al fin Ah, bueno, pero tengo un montón Muerto En la cabeza, hermano, en la cabeza Te lo fumas Mi querida tía Prouli Heroína condecorada Ranger y un modelo para todos Sobre todo para Lily Me acogió tras la muerte de mis padres Esa madre severa Que nunca pedí tener Cualquiera de sus órdenes Ven aquí Es la armadura de Jersey Jersey Lo han matado Si puedes ponerte su armadura También podrás hacer su labor ¿Qué coño es eso? Es Teddy gigante Nunca había visto nada igual Es un blanco fácil Imposible Debería estar muerto El General Cross ¡Disparad! Quiero a los primigenios Matad a los demás El General Cross El malvado líder De la malvada autoridad El hombre del saco Para asustar a los niños traviesos Como yo No sé si Prouli Está chiflada o no Algo es seguro Si es así No pienso tolerarlo Hijo de... No vayas Es una orden, soldado ¡Cuidado! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 Es Winnie, Browley. ¿Eres tú? Iba a perdonarles la vida a los supervivientes de las arcas para experimentar. Pero contigo haré una excepción por los viejos tiempos. ¡Oh! Después de todo, tu incompetencia me salgó una vez en la vida. ¡Ah! 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 La armadura necesitaba un chispazo. ¿Así que esto es todo? ¿Esto es lo que queda en pie? Veinte supervivientes. Seguimos buscando. Vi a Prouly. Fue el general Cross. Él... La mató. Asesinó a mi madre. No sé cómo. Pero hay que detenerlos. Voy a estrangular a ese maldito capullo arrugado con mis propias manos. Nunca llegué a creerme las historias. Que la autoridad regresaría. Pues han vuelto. Y tenemos que hacer algo al respecto. Mamá sabría qué hacer. Y los Rangers se abrían. Espera. Sus archivos y registros. Los guardaban en el presidio. ¿En el puesto de mando? ¿Y qué? Ahí solo pueden entrar Rangers. Mírame, Lily. Soy el último Ranger. Hostia. Entra en el presidio. Entra en el presidio. 60 Hz. O solamente 60 Hz. Entonces. Como estoy a más de 60 FPS. Veo esos errores que... Cuando... Bueno, gente. Voy a poner el... Voy a poner la sincronización vertical. ¿Ok? Voy a poner la sincronización vertical. Para estabilizar en 60. Y no ver ese... Ese error que veo a veces. En las imágenes. ¿Saben? Como que se cortan las imágenes. Bueno. Ahora sí. Entonces tengo a esta tipa. ¿Estás bien por aquí? Sí, sí, Walker. Ve a hacer tus movidas molonas de Ranger. Mientras yo veo cómo puedo apañármelas. Lo haré. Ok. Entonces. ¡Holy mía! Le digo que se los han llevado a todos. ¡A todos los primigenios! Bueno. Pobres primigenios. Están jodidos. Más que los Rangers. Mayúscula de pintar. Bueno. Aquí también me están enseñando todavía controles. Hermano, cuánta masacre, vieja. Espero que me hayas dejado algo por aquí, Brawley. Brawley era la tipa que murió, ¿no? Era la tipa. Intruso desconocido. Soy el protocolo de seguridad del presidio. Indique su nombre, rasgo e intención. Unidad de ratas de la muralla. Cabo Walker. Busco información sobre... Sobre mi... Sobre... Perguina Brawley. Sargento de unidad Ranger. Procesando. Protocolo de seguridad anulado. Ok. Gracias. Thank you. Walker. Si estás viendo este mensaje es que hemos sufrido el peor ataque de nuestra historia. Seguramente esté muerta y va in land en ruinas. También significa que no quedan más Rangers con vida que la autoridad ha vuelto y que debes detenerla. Siempre te he mantenido al margen de los Rangers con la esperanza de que salieras vivo de un ataque como este. Cuyos objetivos serían los Rangers y los ancianos. Eres mi arma secreta. Siento haberte lo ocultado. Ahora dispones de pleno acceso al arca principal de Bightland y a su tecnología. El viejo congelador. Imagina tener que pasar siglos en este trasto. Como yo. Y tus padres. Y todos los supervivientes de las arcas congelados como poros. Y de aquí emergimos para acabar con la autoridad. En el interior del arca hay un distribuidor de accesiones y de el regalo más importante que te dejo. Este dispositivo aumenta la carga de nanotritos en sangre y te otorga poderes sobrehumanos. No hay otra manera de describirlo. Entra en el arca y activalo. El arca. Y ahora veamos que sorpresita me has dejado espíritu de Prowly. El arca y el tema de la misión en busca de tecnología. Arcas. Información, información, conseguí examinar información. Arca, sello magnético del arca activo. Contenido, unidad del programa fundamental de nanotipotificación, carrera. Bueno, vamos al arca entonces. Las arcas son muy valiosas y pueden contener armas y habilidades de nanotritos. Búscalas por todo el yermo para aumentar tu poder. Aproximate al arca. Mira hacia la puerta y usa enfoque manteniendo pulsado control para abrir. Acérquese para el escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca 401A. Hay muchas de estas entonces, ¿no? Toca meter la mano en este agujero extraño y confiarme a mi suerte. Meter la mano en el extraño agujero. Inyector de nanotritos. De perdidos al río. Esta es la cámara de simulación. Aquí podrá aprender a utilizar el armamento de las arcas y cualquier accesión y deck que tenga. Ok. Ya. Pero no quiero estar aquí. Quiero irme. Habilidad de nanotritos. Como ranger, los nanotritos... Los nanotritos... Sí, nanotritos. Que lleva dentro de todo lo que han habilidades especiales. Estas habilidades de nanotritos se activan con control. Activar carrera... Activa carrera pulsando control en cualquier dirección para esquivar los ataques e impedir que el enemigo pueda apuntarte. Usa carrera tres veces. Pero si eso estoy haciendo. Estoy usando carrera y control. ¿No será Mayus? ¿No? ¿No será el otro control? ¿No? No me deja, eh. Te lo juro que estoy nanotritos. Desplazar. Ah. Ah, no. Pero y el carrera, hermano. Carrera. No me hacen rápida por usarla en combate. Es que pulsa control para activarla. Eso estoy intentando hacer, pero no me sale. Ah, ahí sí. Ah, vale. Es suavecito nomás. O sea... Y otra. Perfecto, perfecto. No tengo que mantenerlo. Bien hecho. Ahí sí. Una simulación le permitirá entrenarse con la accesión carrera para esquivar los disparos. Para esquivar tres cohetes. Bueno, por favor. Repítalo, por favor. Easy. Una más. Easy. Carrera easy. ¿Hacía falta que me zampara el brazo? Vuelve a la sala principal. Tengo más información para ti. ¿Proble otra vez? Se me hace raro recibir instrucciones de mi tía muerta. Sí. Espérate. Esto que había visto acá del nanotrito. Esto. La célula automáticamente en efecto de regeneración de cura para la célula hipoteca y de frente al daño. Regener la salud. Recuerda fertilidad. Eso ya lo sé. El enfoque también me lo enseñaron. Y la sobrecarga. El estado super poderoso en el que regenera salud. Se carga al matar y se carga más deprisa si mantienes un multiplicador de bajas elevado. Pulsado para activarlo. Y me vuelve super poderoso. Y esas son las tres cosas que tengo, simplemente. Uno de cuatro, uno de tres, uno de cinco y ya está. Estas son las tres las que brillan, ¿saben? Constitución. Eso que me regenera. Bueno, ya está. Vámonos. Otra vez donde mi tía muerta. Has obtenido tu primera accesión ID. Y tendrás más. Hay muchas arcas esperándote. Encuéntralas. Cada una contiene recursos de gran valor. Que te ayudarán a luchar contra la autoridad. Pero no podrás enfrentarte a ella en solitario. Necesitarás apoyo. Si Iggy aún vive, te será de gran ayuda. Y cuentas con más aliados. Gente de la que solo habrás oído hablar. Hacia el final de la guerra contra la autoridad. Miembros de la cúpula de la resistencia. Pusimos en marcha lo que se acabaría conociendo como proyecto Dada. Se creó para poner fin a la autoridad. Para siempre. Sabíamos que, a pesar de las bajas. No desaparecerían de la noche a la mañana. Y que, además, el General Cross disponía de una tecnología que le concedía algo similar a la vida eterna. El proyecto Dada se abandonó cuando Bain Lan cerró sus puertas a los forasteros. Pero el pacto que hice con las otras tres dadas originales se mantuvo. El primero es John Marshall, vive en cañón. Un viejo veterano práctico y firme. Lideró la primera batalla contra la autoridad. Entiende la importancia de la tecnología y el espionaje mejor que nadie. Sus habilidades que ayudarán a no llamar la atención de la autoridad. Después tenemos a Luzam Hagar, de Wall Street. Hija del héroe de guerra, Dan Hagar. Pasó de ser guerrillera a ser la alcaldesa de la mayor ciudad de Yermo. Cuenta con acceso a vehículos militares que te vendrán de perlas. Y por último está el doctor Anton Cavasir. Un ex-científico de la autoridad que cambió de bando. Es un genio en lo que respecta a la tecnología de los nanotritos y las mutaciones. Sus conocimientos son esenciales para el proyecto Dada. Si quieres más información, la CPU de tu armadura de ranger, guarda registros, te responderán a muchas de tus preguntas. Buena suerte ahí fuera, Ranger Walker. Con la hora con tus heridos para poner en marcha. Lo hago en todo. Menuda me has liado, tía Prouly. Que me echas esa losa encima y te esfumas así, sin más. En fin, supongo que ahora todo depende de mí. Voy a juntar y tengo muchos objetivos, por cierto. Mira, 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 aquí hay un mapa. Aquí hay uno, dos y tres. Eh, eh, what? Hierarca de gran, apagón, control de terreno y ceridad. Aquí están los tres tipos, ¿saben? Acá hay un... Y acá hay... Hay arcas, eh? Perfecto. Buah, es gigantesco el mapa en mano. ¿Vieron el mapa? O sea, estamos aquí nosotros. Aquí. Mira todo esto. Shoot. Bueno, vámonos ahora de momento, pasito a pasito. Lily, tengo que encontrar a tres personas. John Marshall, el Dr. Kabasir y Luzam Heigar. Forman parte de un plan para detener a la autoridad. El proyecto de acá. No es moco de pavo. Sí. Tu madre no se anda con chiquitas ni desde el más allá. No te pases, Walker. Lo siento, Lily. Oye, estoy listo para adentrarme en el yermo. Creo que tengo lo que necesitas. Ven a verme. Blog digital, eh. Informe de Ranger. Punto de control del puente ocupado. Estaba patrullando por el antiguo punto de control del puente y me ha sorprendido verlo ocupado por bandidos. Pretenden tender emboscadas a los convoys que pasan por él. Me preocupa que estén tan confiados. Hemos liquidado unos cuantos y orientado al resto, pero volverán. Tenemos que deshacernos de ellos antes de que se atrinchen en Ranger Jersey. Corto. Buah, este fue el que se sacrificó, eh. Eh, más diez. Eso me dan algo. O sea, que si encuentro varios de esos, voy a terminar sacando algo, ¿no? Entonces tengo que volver con ese robot que soy. ¡Holi! Y bien, ¿qué tienes? Pues montones de ideas para proyectos que, con tu ayuda, podrían echar a volar. Y pueden ser cruciales para tu supervivencia cuando estés por ahí. Vamos a empezar por tu vaivor. Proyectos. Esta es la pantalla de proyectos. En ella podrás comprar proyectos usando los puntos de proyectos. Bueno, hermano, ¿pueden decir proyectos otra vez? Que hayas obtenido. Los proyectos reportan distintos beneficios. Por ahora solo tienes acceso a los proyectos básicos de Lily. Así que empecemos por ahí. Básico. Lily Prolly. Mejora disponible. Entrar a ver proyectos. Cada uno de tus aliados tiene proyectos propios que se desbloquean al trabajar con ellos. Estos proyectos que te benefician en todos los aspectos del juego se compran con puntos del proyecto. Para conseguir esos puntos completos, ubicaciones y actividades en el diálogo. Perfecto. El primer proyecto que puedes comprar desbloquea el menú vehículos y te proporciona... Claro, ven que arriba sale el menú vehículos pero está bloqueado. Bueno, con este lo desbloqueo. Que te proporciona tu propio vehículo de combate, el Fenix. En el menú vehículos puedes acceder a mejoras para los vehículos. Además te permite pedir el que necesites en cualquier momento. Perfecto. Para comprar el vehículo seleccionarlo y mantén pulsado F. Este, ¿no? Vehículos se bloquea el menú. Gasta puntos para comprar. Tengo uno de uno, ¿eh? Por cierto. Perfecto. Ahora tengo cero de uno. Fantástico. Has desbloqueado el menú vehículos. Para poder acceder a él a través del menú, pulsa tabulación. Completa ubicaciones y actividades en el diálogo para desbloquear proyectos con puntos del proyecto. Ok, son habilidades, misiones secundarias supongo, ¿no? Y esto que es lo que es multiplicador de sobrecarga desbloqueado. Aumenta el límite de multiplicador de sobrecarga hasta el máximo de 10 para generar más sobrecarga y más. Si es la defeltita con las bajas. Me gusta, me gusta, me gusta esto. Me gusta, me gusta. Me gusta el tema del... De la... ¿Cómo se llama? De la... De crecimiento, ¿saben? Del crecimiento del personaje y de todo. Nuevo vehículo desbloqueado, Fenix. Ven en el taller. Continúa la vez, ven en el taller. Raptor. Ubicación del vehículo. Ah, mira, sale donde están. El Fenix, un toboroso brindado de reconocimiento, es el principal vehículo de combate del Ranger de Vinland. Es rápido y duro. Está optimizado para operar en condiciones difíciles. Además, cuenta con ametralladoras vinculadas a sistemas de puntería automática en la parte delantera como armamento reglamentario. Lilith Pauli ha modificado a ese Fenix con su tecnología de modo seguro, que protege los sistemas esenciales y facilita a los Rangers la tarea de realizar reparaciones con la nutrición sobre el terreno. Es un vehículo sencillo de modificar siempre que se tengan las piezas necesarias para estas, pero estas no son fáciles de encontrar. Ver mejoras. El modo seguro y la ametralladora ya las tengo, pero faltaría estas, ¿no? Que puedo mejorarlas con estas cosas. Ok. Ametralladoras pesadas gemelas. Y el modo seguro evita que el vehículo sea destruido. Ok. El taller vuelve a funcionar y el Fenix está listo. Aquí hay más proyectos que nos podrían ser útiles. Mientras tú buscas la forma de fortalecerte, yo pondré un poco de orden en Vineland. Con algo de suerte, los tres miembros del proyecto Daga te ofrecerán un trato similar. Porque está claro que necesitas ayuda para derrotar a la Autoridad. Gracias por el consejo. Venga, me pongo en camino. Te aguarda un mundo cruel ahí fuera. Ten cuidado. Y no le toques mucho las narices a la gente. Ahora debes actuar como un Ranger. Ah, y John Marshall es la Daga más cercana. Vive en cañón. Deberías empezar por allí. Y ve con cuidado. Te necesitamos. John Marshall, ok. John Marshall entonces es este, ¿no? John Marshall, sí. Lo demás está más lejos. Yo cuido del fuerte, Walker. Tú sal ahí a hacer tu trabajo. Se supone que tu trabajo es impedir esa mierda. ¿Dónde estabas? Mucho ojo con lo que dices. Te damos un arma, te pasías por ahí con esa puta cosa en plan, miradme, soy la hostia. Pero cuando te necesitamos de verdad, no haces una mierda. Una palabra más. ¿Qué? ¿Te juras que me matarás como has matado a todos esos invasores que no has matado? ¿Qué te jodan? No, hermano, qué hijo de puta. Hey, ya, ¿y ahora para dónde voy? Tengo que irme de acá, ¿no? Ahí está el ranger. Exploración libre. Estás entrando en el yermo. Puedes usar el mapa tabulación para localizar y seguir actividades del mundo abierto. Al explorar el yermo señalarán más cosas al mapa. Puedes usar el GPS para poner seguimiento y ubicaciones en el mapa y así saber... Puedes usar el GPS para poner el seguimiento y ubicaciones en el mapa y así saber cuál es la ruta más rápida hasta ellas. Hay misiones, que son esas, y arcas, que son esas, que ya están desbloqueadas y puedes seguir... En el menú, perfecto. Puedo explorar... Cambiar... Estos son... Dinero y piezas, ¿no? Mira, cero de... Hay que subir de nivel con los tipos estos también, ¿eh? Fijar ubicación... Ok, quiero ir a esa arca. Soy Fénix. Sé que tengo buena pinta, pero es que conduciendo enamoro. ¿Te apetece llevarme a dar una vuelta? Me está hablando, ¿en serio? Les decía que con este esquivaba, ¿no? Sí, esquivo. Qué grande. Esquivo con este, el espacio es el freno de mano. Para hacer cosas como esa. Y el turbo. Disparo con ese. Perfecto. Eh, ¿y estos? No, son amigos, son amigos, son amigos. Son amigos, no comida. ¿Puedo tomar atapas, no? Eh, espérate. ¿Y este tipo? Está mejor. Ah, Walker, cae real. Que me caliento. Lo siento. Ah, pero no les puedo matar si están atrás Si están al lado Perfecto Lord, hermano, ya estoy aquí Esto es como... me recuerda a Mad Max, vieja Me recuerda así de primeras a Mad Max ¿Qué hay esto? Espora mutante más uno Espera, cae otra espora mutante Esporas mutantes, vieja Vamos, chiquita Sale el daño del vehículo, ¿eh? Sale la vida del vehículo y su... Su turbo Los bloqueos de carreteras son antiguas barricadas de alianza comercial que han caído en manos enemigas Despeja el puesto y levanta la barrera Esto huele a emboscada Sí, deberíais tratar de eliminar ese tapón ¿Qué tapón? Contenedores de almacenamiento Oh, puta, te voy a bajarme Vuelve pronto, Volker Oh, shit Tengo sobrecarga ya, eh Perfecto El F es cuerpo a cuerpo Cerrita uno Girar Pulsar Eh, pero ¿qué carajo? A ver, ¿dónde hay más? A ver Base... Balas de ametrallada de alta velocidad Mil y dos mil Balas de ametrallada de alta velocidad ¿Qué será eso? Componente electrónico uno Basura más uno Y acá había más cosas que yo no recogí, por cierto Componente electrónico al máximo Y acá Componente mecánico ¡Wow! Acá son muchas mierdas, eh Componente electrónico Caja de célula de Feltrita Feltrita más diez Mmm Esto de destruir y explorar Viene bien Me gusta Y acá hay algo también Bueno, munición Feltrita Y acá habían cosas también que yo destruía antes, ¿no? Me parece que yo destruí un montón de cosas aquí Bueno, creo que ya no queda nada más Bloqueo de carretera Levanta bloqueo Perfecto 100 de orito Ah, mira Y subí un nivel con esta tipa, eh Proyecto Te has ganado un punto de proyecto Puedes usar tu proyecto para comprar proyectos que te necesitan Mantemos el saldo de oración Ya No hay más barricadas Todo despejado Sí La alianza se alegrará Viene gente, ¿ah? Me parece Hay unas cosas que vienen, hermano Lo veo en el mapa, ¿ven? Que sale como algo hacia allá Pero se está alejando, por cierto Contenedor de almacenamiento Contenedor de almacenamiento, eh Contenedor de... Gente, es que Acá hay muchas cosas por hacer O sea, muchas Abrir Guau Dinero, eh Dinero oculto 260 dolariños Contenedor de almacenamiento Uno de dos Tiene que haber otro más Bloqueo de cartera Perfecto Salen las cosas que hay Así que Levanta el bloqueo Y los contenedores El auto siempre va a estar ahí mismo Ah Proyectos Puedo comprar proyectos, ¿no? Básico Matar y destruir No Categoría uno Bloqueada ¿Por qué bloqueada? Ah, tengo que hacerle uno de cinco acá primero Bloquear el menú vehículos Y esto Multiplicadores sobrecagas desbloqueados O sea, tengo que usarlo, ¿no? A ver Antes para comprar Y ahí ahora Muestra la trayectoria estimada de una granada Mientras la demoras Ok Me gusta eso Me gusta Al activar sobrecarga Además se recarga al instante Puedo guardar vehículos Que no sean del arcas En el menú vehículos O sea que puedo robar vehículos Esto me gusta El tema de las granadas Me gusta Y el tema de guardar vehículos Activar sobrecarga Pero es que hermano Pero es que yo no quiero Espera, te voy a juntar dos puntos más Es que me queda uno, ¿saben? Me queda un punto Pero tengo dos puntos por darme Y no sé si poder deblocar esto también Luego No quiero gastar más puntos ahí Vamos a irnos ¿Qué hay esto? Enfoque Voy a ingresar en la clínica Espérame He vuelto Walker Y me siento de fábula Ah, la reparo, ¿no? Creo que sí la había reparado Porque dijo que va a entrar en la clínica Bueno, vámonos Activando sistemas Walker El doctor Kabashir Sigue por ahí Y tenemos que encontrarlo Mucha suerte por ahí Doctor, ¿qué? Uh, ripio No, tengo sobrecarga Porque tengo un x4 A ver Mapa Acá hay un Sí, sí, sí Espérate, acá hay algo, ¿eh? Este es el bloqueo que levanté Ubicación Voy a ir para allá Que para allá había algo Eh Eh, mira, espérate Buena moto, ¿eh? Vuelve pronto, Walker ¿Qué pasa? No, pero No, pero la moto está Que mierda O sea Super expuesto ahí, ¿sabes? En comparación con esto Elmea se está haciendo de noche Esto es ciclo y día y noche, ¿no? Eh, ¿y eso? Ah, bueno, son... Me apuntaba la moto Quiero ir a la ubicación que había Que había ahí desconocida, ¿saben? ¿Será esto? Ah, bueno, ya empezamos Hoy es tu día de suerte Ey, ese que me Comenzar carrera X ¿Qué, carrera? Let's go Vamos Elmano es muy rápido Ese tonto, ¿eh? Aquí hay una torre gigantesca Puta madre Parece una torre centinela Restos de la guerra Normalmente disparan a todo Lo que se acerca demasiado Así que ten cuidado Si planeas hacerlo Los repuestos se usan para comprar mejoras Los vehículos de las arcas en el menú Mejoras de vehículos de las arcas en el menú Estabulación Los cofres de las arcas Las tiendas Los cofres de las arcas Las tiendas Las carreras Y los convoy Son los mejoresitos para encontrar repuestos Naisu Los repuestos se usan para mejorar vehículos Visita el menú Vehículos Estabulación Para mejorar Ok Bueno, me fui súper lejos De donde tenía que irme, ¿eh? A ver, vehículos Tengo al Fénix, ¿no? Puedo mejorarlo Me pide 10 Y tengo 1 Y ganar una carrera Me da un repuesto ¿Me estás jodiendo? Quizás luego me das más repuestos por carrera, ¿eh? Pero solamente me dio 1 Bueno, ahora voy a ir Donde tenía que irme Que sería ¿Qué hay esto? Tendría la autoridad Disculpa de enemigos 4 Y esta era la 1 Y esta es 4 Voy a venirme para acá nomás O sea Me voy a devorar Luego voy a hacer eso, ¿saben? Pero quiero pasar por ahí O sea A ver Este fuego me la voy a Eh, shit Voy a hacer las cositas con calma Me la quiero pasar bien Eh, espérate Y a mí Y a mí no me gusta ir A la misión principal De una, ¿saben? O sea Misión principal, misión principal O sea, no disfrutas De lo que el juego tiene para ofrecerte O sea Tendría la historia y ya está Pero... Pero yo quiero disfrutar del juego, ¿saben? Así que voy a hacer lo que Lo que me parezca mejor Para disfrutármelo Y es ahora Ir a la rampa esa Buah, Dios mío, hermano Hermano, le gare la carrera solamente por Por atajos, ¿eh? Oh, pisé algo ¿Escucharon eso? Ya, estaba aquí Aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba Era esta rampa, ¿no? Esta es la rampa de... Sí Obligación sin descubrir Ahora la voy a descubrir Guaridas de bandido La guardia son fortaleza de las ruedas de adversario Elimina a todos los enemigos Yo me quiero ir de acá Si el Fennig lo sigue ahí, no hay que salir Repararlo desde... No, 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 no Hermano, me estoy muriendo, ¿eh? Inicia reparación Una granada Mierda, puta Cúrate con lo que puedas Perfecto Perfecto, muy bien Voy a curarme aquí Alguien me está disparando, ¿eh? ¿Dónde están? Bueno, están en todos lados, vieja Creo que la cagué en venir acá, ¿eh? Bueno, es dificultad Tres, tampoco es que sea que bruto Y difícil, pero Se me vas a hacer algún trabajo en el chasis Que sea por delante Le gusta por delante Shit, son muchísimos, hermano Eso, vengan aquí Ah, uff, shit Tengo esa vaina, por cierto, ¿eh? Eh, les batea la granada Así Mierda, puta ¿Qué carajos? ¿Por qué sale en amarillo? Me tira lanzas Ya, déjate de tirar el granada, tú Porque me tienen las Las bolas hinchadas También Oh, shit Mierda, puta Perfecto Ya la abré Buah, hermano Me metí en la boca del lobo, vieja Cuidado Perfecto Cofre de las arcas Uff Uno de ocho Cofre de las arcas Cero de dos A ver Va, cinco repuestos Perfecto Es como lo de la carrera Que me dio uno Bueno, esto me da cinco Los cofres de las arcas Siempre contienen un valioso botín Que sirve para mejorar Tus habilidades de nanotritos Tus armas Y a ti mismo Busca más cofres de las arcas Para mejorar Nanotritos Ya Eh Para obtener más sujetos De mejorar Las mejoras Para habilidades de nanotritos Y armas Se pueden usar en el menú Ok O sea que puedo mejorar Armas también Si Puedo mejorar Armas Puedo mejorar Esto pero necesito A esta feltrita Puedo mejorar También las armas Loco Que grande Creo que esta cosa Es gigantesca Bien Inicia reparaciones Manuales Por delante No creo repararte Todavía Fenix Lo siento Basura Basura Eh Componentes exclusivos Tengo para hacer Creo que Tengo para hacer El modo concentración Sobrecarga Sí Sobrecarga Esto va a estar genial Para un primer episodio Eh Algo que no tenía Contemplado Nos va a dar Un plus Guapo Guapo Mucho dinero El tema es que claro Para encontrar Todo eso 4 de 8 Escucho Escucho Pasos Ya no escucho Pasos Era ese man A ver Eh ¿Por qué me voy para arriba? ¿Más para arriba? ¿En serio? Bueno gente Quiero terminar esto Y terminar el episodio Terminar esta Toda esta fortaleza O sea Completarla Mierda 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 Ojito Con ese estúpido Eh Dime que le doy Perfecto Le mate No, 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 no No balas No balas No balas Murió Buah hermano Necesito munición Tengo munición De fusil Pero muy poca Bueno Ahora tengo más Buah Vieja Eso estuvo Un poco Hardcore ¿No? Estoy en la cima De todo Acá tienen que haber Cosas O sea Ay Seguimos subiendo No Aquí no hay Pero aquí hay Dentos Bueno Bien Bueno Bien Y ahora tengo que bajar por acá mismo Me parece Sí Por aquí Oh no No, no, no No habrá algo para tirarse Una Buah No hay nada para tirarse Es que si me tiro Me voy a ir a la puta Mejor bajo Voy a bajar Y voy a conectar Todo lo que tengo que hacer Bueno, acá arriba Ya no tengo que hacer nada Acá arriba Ya no hay nada más Me quedan enemigos Por allá Por cierto 6 de 8 Uf Quedan 2 solo Vine de ahí, ¿no? No vine para acá Mira acá Dice que hay balas Pero podría pegarles así Mejor, ¿cierto? Oh, shit Oh, vienen un montón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mierda Oh, shit Sobrecarga No quiero morirme, ¿eh? Está loquísimo que me quiero morir ahora No, no, no Buah, me estoy curando al menos Uf Menos mal Full Full vida Acá hay otro, ¿eh? 7 de 8 Dime que hay uno más aquí, por favor Bien, aquí está el otro, ¿eh? 9 de 8 No, 8 de 8 Solo falta el cofre, ¿saben? Solo falta el otro cofreciño Que para el otro cofreciño A ver, por aquí, por si acaso Es que no los veo yo, o sea Bueno, ya sé que por aquí no No hay nada más Tiene que ser abajo, vieja Es que son plateados, se ven Creo Paso de llamar al ascensor Y para acá, para acá no he venido Si está esto, ¿por qué no he venido? Inicia reparaciones manuales por delante Relax, relax ¿Dónde está la vaina que me falta, hermano? De hecho estoy Mira, porque acá está uno Es esto, ¿saben? Y de dónde vine Elimine a todos Creo que Los eliminé ya Me parece que sí Me parece que ya los eliminé a todos Ahora solo necesito Bueno, aquí está Aquí está mi Lo voy a reparar, por cierto Regenerando sistemas Sistemas restablecidos Perfecto, 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 perfecto Perfecto, perfecto Esto quiero ver Esto quería ver qué era Ah, es de esta mierda De la feltrita Interesante Es malo, pero este lugar es muy grande Como para que yo tenga que buscar ¿Qué? ¿Hay más todavía? ¿Cómo hay más? ¿Aún hay más? Si acá habían más Significa que no he venido para acá Holy moly ¿Qué? Oh, shit Buah, esos están armados, eh Bueno, uno menos Otro menos Otro menos Eso tienen como Una armadura, ¿sabes? En el casco Otro menos Perfecto Ya los eliminé a todos Ahora sí, eh Ahora sí que sí Eh, mira Me da del Me da de este John, eh Me da Me da puntos de John No era para tanto Puesto despejado Esa gentuza ya no molestará más Perfecto Lo comunicaré La alianza comercial estará agradecida Muy bien Muy bien Acá está el otro Creo No, no está No es No Casi Casi, casi Casi Mira, acá por cierto hay un auto, eh What the fuck Ah, el vehículo tiene Deja bombas atrás Lo... Está buenísimo Pero me falta un cofre De esos Me falta un cofre De esos hermanos Y no sé cómo subir Por aquí no Por aquí tiene que ser Sí, por aquí Perfecto No me quiero ir sin mi mierda, eh De verdad que no Ah, pero por aquí también podía No me quiero ir sin mi vaina, loca Y esto no se puede subir No, me paré Me paré a mí que no El tema es dónde demonios veo mi arca Eh, hay alguien Bueno gente, nos vamos nomás No veo mi arca, eh Bueno, vamos a dejarlo aquí yo creo Voy a dejarlo aquí Porque esto no es un arca, sí Bueno, a veces podré A veces no podré Buscando arca Buscando arca Tiene que estar en el primer piso hermano, ¿no? Casi la cago Porque para allá es la carretera Sí, para allá es la carretera Esta es una entrada Esta es otra entrada Hay muchas entradas Aquí estaba un arca me parece No Ah, pero aquí ya me va la entrada Mi segala la puedo ver con el control Vámonos Bueno gente, vamos a dejarlos aquí Estuvo el primer episodio Naisu Naisu Estuvo buenísimo Así que bueno Voy a intentar yo buscar la otra Mientras Y nos vemos después En el siguiente episodio Para que nos tenemos que ir Exactamente Eh Nos vamos a ir aquí Aquí tenemos que ir Donde está el apagón Donde está John, ¿saben? Pero antes me gustaría Investigar igual estas zonas Venir acá Y ver que hay por aquí Pero también tenemos que ir Donde está John, ¿saben? Esta zona me parece Que es la de esta O sea No, no, no Porque aquí destruí algo Y me dio punto de experiencia De John Así que bueno Creo que eso está Distribuido de una forma Un poco rara Pero bueno Nos vemos gente No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo estás Para que no te pierdas En la serie Así que con más juegos Que subimos diariamente Al canal Y dicho esto Me despido Un abrazo Y bye bye